¿Cuál es el primer paso para agregar valor a una PIM? El médico a través de preguntas hace un diagnóstico. Nosotros como consultores en calidad tenemos la misma visión que el médico. Al llegar a una empresa y al pedirnos consejo, nosotros no podemos emitir ninguna opinión si no es antes haciendo un diagnóstico. Queremos compartir con ustedes que la plataforma tecnológica ISO Tools tiene desde hace algunos meses para acá, gracias a su esfuerzo en investigación, más desarrollo, más innovaciones, la facilidad de aplicar un diagnóstico desde la propia plataforma para conocer el estatus actual de lo que es un grado de madurez de lo que pudiera llegar a ser la implementación de la automatización dentro de la empresa. ¿Qué beneficios podría tener después de hecho el diagnóstico? Bueno, teniendo un diagnóstico preciso podríamos generar un pronóstico también con un alto grado de probabilidad de éxito. Y los beneficios serían la optimización de procesos, la mejora de indicadores, el aumento de la productividad y como resultante del aumento de la productividad personal sería el aumento de la efectividad de todos los procesos. Y esto, ¿cómo impactaría en toda la organización? Ya sea centro educativo, sea pequeña, sea mediana o sea gran empresa, pues se facilitaría que todo fuera convergente y por lo tanto la rentabilidad tendría hacia el crecimiento. Y esto, pues obviamente va a generar un grado de satisfacción tanto a los que son los en la alta dirección como al consejo de administración que finalmente ese indicador de la rentabilidad para ellos es el más importante.